Mi formación académica no viene del campo de las letras, no viene del campo del humanismo, viene del campo de la ciencia e incluso de las ciencias duras. Soy licenciado en biochemistry, en bioquímica, y como tal trabajé cinco años como biólogo molecular en un instituto de mucho presupuesto en Cuba, perteneciente al Consejo de Estado, llamado Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde yo hacía clonajes de ADN y otra serie de cosas que ahora me suenan a mí mismo a ciencia ficción. La literatura siempre estuvo como una segunda corriente subterránea, gracias a mi padre también, que escribía y que nunca publicó, tal vez yo debía haber tomado su ejemplo, nunca haber publicado, y algunos libros que fueron premiados, premios nacionales en Cuba, y como parte de ese premio estuvo la publicación de los libros. Tuvimos la suerte de haber publicado cuatro libros en Cuba, Colash Karaoke, Empezar de Cero y Patrias, y Mi nombre es William Sarroen. El quinto de esos libros, Boring Home, ya no necesitó ganar un premio para ser publicado en Cuba, estaba listo para ser publicado por la editorial Letras Cubana, del Instituto Cubano del Libro, que estamos aquí mismo ahora, y de repente por un, me parece a mí que por un zapatazo despótico del presidente del Instituto Cubano del Libro, Irobel Sánchez, el libro fue sacado de los planes del libro y yo fui sacado del juego institucional cultural cubano. Se me dijo que mientras yo, se me hizo llegar por canales alternativos, nunca se me dijo en persona, nunca se me dio una carta, de que mientras yo estuviera escribiendo en internet, escribiendo cosas críticas en los blogs, pues no podría publicar nunca más en el sistema editorial estatal cubano. Boring Home entonces tuvo que ser presentado en la Feria del Libro del año 2009 de manera completamente alternativa, de manera completamente underground. Un grupo de amigos fuimos ahí y presentamos el libro con mucha alegría, ¿no? Hablamos un poco sobre la censura, sobre publicar en Cuba, y fue verdaderamente un privilegio llegar en ese lugar y también mucha tensión, ¿no? Por todo el aparataje parapolicial que se desplegó a nuestro alrededor, pero estamos acostumbrados a eso, porque ahora mismo esta entrevista en un parque, pues puede, si haces un paneo con la cámara, seguramente podrás coger las tensiones que generan alrededor. Siempre se acerca a alguien, alguien mira, un policía pasa, o sea. No es un clima de guerras frías, es la paranoia provinciana que vivimos todavía en Cuba, solamente eso. Después de la no publicación de Boring Home en Cuba, bueno, pues continué publicando en internet con la misma jovialidad, con el mismo delirio, mis columnas críticas, no al gobierno, no a la política, pero sí muy políticas, o sea, en el sentido deleuciano, en el sentido deleuciano de que la infancia es política, que el juego es político, que las nuevas posibilidades narrativas son políticas, necesariamente, ¿no? Porque están abriendo nuevas puertas al pensamiento, y eso me interesa mucho, ¿no? También me interesa la exploración con el lenguaje, dinamitar el significado de las palabras, crear un neo-habla que en última instancia se convierte en un no-habla, un poeta que tartamudea, aunque básicamente yo trabajo la prosa. Y con esas coordenadas he estado publicando, con mayor o menor suerte, en los portales Penúltimos Días, Cuba Encuentro, Diario de Cuba, en el blog de mi amigo José Alberto Aguiardía, Fogonero Emergente, y en mi propio blog, Lunes de Postrevolución. Y últimamente, bueno, el último año, pues he tenido el privilegio de hacer el blog Boring Home You Topics, donde publico fotos que la comunidad cubana en cualquier parte del mundo me pide, ¿no? Quieren ver una esquina perdida, una iglesia donde se casaron, la casa donde nacieron, y para mí es un gran privilegio colaborar, ser los ojos de esa generación que ha perdido una ciudad, una ciudad sumergida que se llama La Habana, a la cual todavía pueden visitar, pero que ya nunca más va a ser la ciudad que ellos habitaron, y que de alguna manera construyeron y les fue usurpada, digamos usurpada por la locomotora de la historia, o por la revolución cubana, o como quiera llamársele, pero la perdieron. Y eso es trágico, ¿no?, como generación. Boring Home You Topics es un blog donde la política ya no entra de ninguna manera, excepto a través de la visualidad, a través de los píxeles políticos, a través del relato que un encuadre deja dentro, ¿no? Y realmente me ha traído muy buenas sensaciones. A veces me siento mucho más narrador a través de imágenes que narrador a través de la ficción. Pero bueno, el libro Boring Home, que habíamos dicho que no se pudo publicar en Cuba, finalmente ganó un premio de narrativa, el premio de novelas de Gaveta Frank Kafka, y fue publicado en una pequeña editorial, en una editorial checa, llamada Garamón, gracias a la ONG Libros Prohibidos, que sufragó parte de la edición, porque el libro no se publicó con fines comerciales. Y fueron trayendo, amigos, fueron trayendo la tirada poco a poco a Cuba, y yo he podido distribuirla entre mis colegas, ¿no?, entre los escritores cubanos. Entonces me siento realmente un hombre muy libre, no me siento para nada un perseguido, en todo caso un perseguidor, y creo como que el campo literario cubano, ¿no?, debiera ir aprendiendo cada vez más a depender menos de la institución para crear cultura. Yo creo que cada vez nos hacen falta menos ministerios de cultura, y más sujetos como tales creadores de la cultura, ¿no?, que no dependan tanto de un viajecito a Nueva York, por ejemplo, sino que sean capaces de tener su propio New York en la cabeza, de tener su propio tercer mundo en la cabeza, de tener su propio agujero, y desde ahí construir nuevos espacios, nuevas subjetividades, que de tantas partes le hacen a Cuba, ¿no?, que es un país que un poco tabula rasa, que se ha quedado muy pobre en términos de subjetividades. Son algunas impresiones solamente al respecto.